Ya llegó la hora de acercarnos más Te mueves tu cuerpo, siempre tan sensual Pésame suave que tus labios abren torces Abrázame más fuerte y vamos a bailar Oh nena, vamos a abrazarnos muy despacito Sintiendo cómo se acelera cada latido Y el corazón nos va llevando sin querer Hacia una mágica y dulce pasión Baila, baila conmigo, mira cómo respiro No ves que el tiempo pronto se nos va, se nos va Baila, baila conmigo, quítame todo el frío Toda la noche hasta que salga el sol, el sol Oh baby, el tiempo se termina Tenemos ya que decir adiós Espero que les haya gustado Amé esta canción y griega Por eso hice esta especie de animatic Mis redes están en la cajita de información ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!